Yo más que contenta por mi clasificación a estos Juegos para Panamericanos, en realidad son mis primeros Juegos para Panamericanos como tal, y pues me siento orgullosa, orgullosa de poder competir y de poder representar al país. De un día que me digan no vas a poder caminar más, ahora estar corriendo por mi país es lo más maravilloso que pudo haberme pasado en la vida. Bueno, yo soy la primera mujer en realidad en representar al Perú en competencias de atletismo con prótesis de piernas como tal, y bueno, ahora la única en poder representar a mi país en esta categoría es un honor, es un honor, es una responsabilidad grande, y pues está el compromiso continuo de seguir preparándome y de seguir representando al país y dándolo todo por mi país. Ver a alguien que no tiene piernas y que va a correr representando al país, yo creo que es como que un llamado a que todos los peruanos luchemos por nuestros sueños, porque todo es posible, con trabajo, con disciplina, todo se puede lograr. Yo antes completaba 100 metros en 30, 35 segundos, era un montón de tiempo, ¿no? Mi mejor marca personal es 16, 67, hasta ahorita, y bueno, sí ha sido trabajo continuo, no solamente el tema de mis entrenamientos, sino también influye el tema de las prótesis. En este caso, recién desde abril de este año, estoy corriendo con estas prótesis deportivas, que son las que yo necesitaba para poder desarrollar las prótesis, las pruebas de velocidad como tal. La primera vez que yo entré a Vivena a ver la pista atlética, a ver todas las instalaciones, yo me sentía en el cielo, literalmente, porque era el lugar donde yo iba a luchar por cumplir todos mis sueños, y se van cumpliendo de a poquitos. Y yo creo que el deporte nacional debería estar como una prioridad en todos los peruanos. El deporte no solamente contribuye a la salud, sino que también te repara el alma, el deporte es transformador.